En los hombros del pueblo cayó el peso del bloqueo que Estados Unidos impuso contra Venezuela con el objetivo de derrocar al gobierno. Yamilet Rojas sufrió en carne propia este castigo colectivo. Es madre de un niño que nació con una enfermedad hepática y para mantenerlo estable necesita darle a diario una dieta hipercalórica y un determinado medicamento. Dos requerimientos que en los peores años del bloqueo fueron casi imposibles de garantizar. Mi hijo dura un año que no lo recibe porque no entró más al país. O sea, el bloqueo impidió que ese medicamento llegara al país. Y eso fue para mí terrible porque yo decía Dios mío, si él tiene que tener medicamento para evitar complicaciones, ¿qué hago? O sea, eso fue para mí, esos eran años que yo viví en ese momento de suspenso, pensando que en cualquier momento él sí va a desplomar su salud. Yamilet trabaja como médico pediatra en el sistema de salud público del país, un sector que se ha visto seriamente afectado desde que en el año 2014 empezó la ola de sanciones. Faltó desde lo más básico que es una inyectadora, gasa, las soluciones, las hidrataciones, los antibióticos, las vías de canalización, ok, los yelcos. Aunado cuando sumamos también lo que son los equipos de ventilación mecánica, ok, de una terapia intensiva, los equipos de oxígeno. De acuerdo con cifras oficiales, el bloqueo estadounidense provocó en los últimos ocho años pérdidas en la economía que alcanzan los 642 mil millones de dólares. A eso se suman los casi 30 mil millones que Estados Unidos y sus aliados en Venezuela robaron a la nación al incautar sus activos en el exterior. Todo esto repercutió directamente en el sistema educativo y sanitario, en los servicios básicos y en los salarios. Pero el mayor daño se sintió en la salud de los ciudadanos debido a la falta de medicamentos y comida. Nuestros niños fueron los primeros afectados. Desnutriciones graves, graves. Yo recuerdo ver niños de un año que solamente era verle piel y hueso. Eso te provocaba llorar, decir Dios mío, qué culpa tienen ellos. Y no solamente el tema, el tema de las complicaciones por patología, porque de qué valía que tú le hicieras una indicación a un paciente en este caso y ellos no podían adquirir el medicamento porque o era demasiado costoso en ese momento o el medicamento no existía. Y era saber que ese paciente iba a regresar y mal, y verlos morir. Según apuntó un informe que realizó el economista estadounidense Jeffrey Sachs, entre 2017 y 2018, 40 mil venezolanos perdieron la vida por las sanciones. A eso se suma la denuncia de Fundalatin, organización que asegura que 52 niños con necesidades de trasplantes murieron por la confiscación de CITCO y la suspensión del programa de salud que ésta financiaba. Yo a veces digo, esto fue una guerra lenta, una guerra que fue lentica, o sea, es como cuando te inyectan un medicamento que es letal, pero te lo de agotica a agotica y tú sabes que en cualquier momento te va a afectar. Algo así pasó en nuestro país, o sea, yo a veces mi opinión personal, yo digo, oye, agarraron salud y agarraron la alimentación, dos armas, que ellos supieron estudiar bien dónde nos iban a afectar. Y sí, si tú haces una encuesta, muchos hoy por hoy, una afectación grave en nuestro país que hizo ese cerco a nuestra nación. Yo a veces hubiese preferido que hubiese lanzado una bomba y ya. Y listo. O sea, lanzamos una bomba y vemos cómo nos recuperamos. Pero esto, ¿qué hicieron? En el año 2020, el gobierno venezolano presentó ante la Corte Penal Internacional una denuncia por los delitos de lesa humanidad que Estados Unidos ha cometido con este castigo colectivo. Un plan violatorio al derecho internacional que sigue aplicando contra este país y contra otras naciones del mundo que se han negado a seguir sus reglas o que se resisten a entregar el control de sus recursos naturales. Karen Méndez, Venezuela News, Caracas.